Tú me estás llamando, me acercas a ti, por amor me rodeas y esperanza vas. Sí, confundo me tomas, me llenas hoy, me revives con gracia, me restauras tú, hoy nuevo soy por ti, Señor. Sí, tú me levantas, me recuerdas que soy Dios, tú me levantas y te vuelvo a vivir. Tú me haces fuerte, sanas mi ser. Los tú me sostienes, me haces tu flor, hoy nuevo soy por ti, Señor. Sí, tú me levantas, me recuerdas que soy Dios, tú me levantas y te vuelvo a vivir. Soy Dios, yo veo, yo veo, yo veo, yo veo, yo veo. Sí, tú me levantas, yo no temeré. Pongo la fuerza de mi ser, no temeré. Pongo la fuerza de mi ser, no temeré. Sí, tú me levantas, me recuerdas que soy Dios, tú me levantas y te vuelvo a vivir. Soy Dios, yo no temeré. Soy Dios, yo no temeré. ¡Tu me levantas!